6.47 de la mañana y desde San Bernardo del Viento en Córdoba, Francisco Javier Barón pide urgente ayuda para la escuelita de su comunidad. Los niños están expuestos a diferentes peligros. La escuela del corregimiento José Manuel Daltamira, que atiende a más de 800 estudiantes de veredas cercanas, no tienen un enmayado o un encerramiento que proteja a sus estudiantes. Dicen, sobre todo de los peligros que hay, como esos caños o pozos en los que pueden caer animales, motos y personas ajenas a la escuela irrumpen en la cancha del colegio. Por eso hacen un llamado a la Comisión de Córdoba para que le dé una mano a la comunidad de ese importante sector de San Bernardo del Viento.